Los años de mi niñez Las largas siestas de enero en el verde boulevard En la puerta de la casa la figura patriarcal La de don Juan Chazarreta junto a mi madre ejemplar Y fue el 734 el que me viera soñar Y escuchó las melodías que ahora les quiero dejar Luego el romance formé mi nido Tengo los hijos gran ilusión Por eso quiero rancho querido Homenajearte con mi acordeón Homenajearte con mi acordeón Homenajearte con mi acordeón La cosecha pinta lindo y está lindo el mandiocal Se cosecha el batatal y está contento el patrón Mi amor por vos, checuñá, también coquiere ligar Si te pudiera encontrar solita en el batatal Ayer te encontré solita que salías del mandiocal Con media bolsa de mandioca y entrabas al batatal Y yo que te estaba mirando por la cabecera del maizal Le dije a la cheguayna no querés pa' que te ayude a llevar tu bolsa Y salimos caminando por el potrerito de las vacas Yo te hablé pues del amor y me diste una esperanza Liado por mi ponchilio muchas noches recostado En el orcón del galpón inútilmente te esperamos Y hoy te encontré otra vez solita en el maizal Al verte te pegué un dentre que no pudiste ni disparar Sobre el mismo pellizcón, sobre el pellizcón mi chasco Enojada te diste vuelta y me pegaste un alpargatazo No me pegues, no me grites, te vas a ver si ves patrón Caucho pobre, leña verde, arde cuando hay ocasión ¡Oh! No me pegues, no me pegues, te vas a ver si ves patrón Poeta correntino que desde el New llegaste Trayendo tu bagaje de soledad y amor Queremos dedicarte este humilde motivo Para que anide adentro añan tu corazón Tu pluma juguetona pintando el paisaje Acompañando al maestro desde tu curso Con la acordeona blanca que hoy vive añan el cielo Medite a nuestra música un rayo mandelina Los citas provincianos que anduviste el camino Describiendo al mento con toda esa tranquilidad Para vos no hay secreto, no lo sesviendo nuestro Por eso te admiramos de garajito así Légare cigarrivia que siempre acompañaste al ray del chamamé El día que lo encuentres con tales que seguimos La huella que él marcara con la corriona en alto Por todos los tapés El día que tu pluma cansada de camino Se quede en un recodo tal vez a descansar Llegaremos nosotros con nuestras melodías Que en una nube blanca del cielo correntino La llevaremos siempre hasta la eternidad Hermanas, maestras, amigas, de tantas trasnochadas De baile, de salones, de pistas, poliajujas El día que hoy el delgaito de los cielos De una raudigilera y un mencho correntino Soltará un sapuca de imputu El día que hoy el delgaito de los cielos El día que hoy el delgaito de los cielos El día que hoy el delgaito de los cielos ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Amaneceré del Chaco que alegra en el corazón Veré el blanco inmaculado del capulio de algodón Y siguiendo río arriba voy levando mis canciones Cantando la chamarrita hasta Formosa y Misiones Metele a tu tapecito con esta chamarrita entreriana Y como buen santafesino los ojos te he quedado Pa' hacer sonar el teclado en este amanecer argentino Que lindo el amanecer para correr los caminos Que libera y sus misterios que ofrecen los correntinos El sol quiebra los cristales de las gotas del rocío Chamarritas han de ser los cantares de entre ríos Amaneceré del Chaco que alegra en el corazón Veré el blanco inmaculado del capulio de algodón Y siguiendo río arriba voy levando mis canciones Cantando la chamarrita hasta Formosa y Misiones Misiones Es un dicho popular si te debo no me acuerdo Porque no sos gringo lerdo para mohico a tiapé Si me hacías que alguna vez una guampada de caña Yo sé que te sobran mañas Venga un voy a cobrar ¡Felicida de la ensalga! ¡Felicida de la visita! ¡Suscríbete al canal! El amor de un valiente, que va cayendo doliente, gritando su rebelión, el suelo tiñe de rojo con esa sangre caliente, bañando el blanco salitre del puente de la traición, correntino hasta la muerte, Dios bendiga tu valor, alumbrando en cada rancho la bondad de tu favor. Hoy te rindo mi homenaje, con esta triste canción, a vos Isidro Velázquez, inolvidable varón. Renuto la selva entera por la muerte de un varón, que en chacra de algodón o a las picadas sombrías, le arisqueó a la policía que mucho lo persiguió, pero el destino marcó, con plomo dentro del pecho, pa' que aliara su lecho, aliara el blanco salite del puente de la traición. Alumbrando en cada rancho la bondad de tu favor, hoy te rindo mi homenaje, con esta triste canción, a vos Isidro Velázquez, inolvidable varón. Entre rugir de motores, golpear de hierro candente, Se destaca hacia el poniente, un canto de libertad, es el taller de los federes, esos gringos que forjaron, en el trabajo cantando, a nuestro ser nacional. Es pasando por Logroño, en Pago Santaresino, pues mi canto correntino, hoy los quiere homenajear. ¡Gracias! 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 Paseando por Buenos Aires, una bailanta encontré, te lo juro vieras che, la cosa que allí pasó, al entra me sorprendió, una guaina que saltaba, un cunumi que pateaba, un viatuis o que se yo, lo único que vi, un montón allí, que junto gritaban, tiribi, 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 andañame muy, le dije, ay no más, toqué chamameo, le voy a planear, uno me agarró, me quiso sacar, otro flequiliudo me quiso empujar, me entré corcobear, saqué mi facón, hice un desparramo de sopló y fló. Enseguidita cayó, todita la autoridad, y mi lomo castigó, hasta preso fui a parar, pero no importaste amigo, sin calabozo dormí, la cuestión que hice bochinche, y el baile les desasí, lo único que vi, un montón allí, que junto gritaban, tiribi, tiribi, andañame muy, le dije, ay no más, toqué chamameo, le voy a planear, uno me agarró, me quiso sacar, otro flequillo me quiso empujar, entré corcobear, saqué mi facón, hice un desparramo de sopló y fló. ¡Suscríbete al canal! Oh barrio la burla atada, como te voy a olvidar, si me supiste inspirar lo mejor del sentimiento, por eso en este momento te brindo con mi acordeón, lo mejor del corazón que nace de mi instrumento. Oh barrio la burla atada, de mi nostalgia quiero dejarte mi canto, porque esa vez del encanto de una bailanda orilera, fue el amor de una pueblera que vino de campo abierto, para integrarse al concierto de una fiesta dominguera, al llorar un dos hileras, un sapuca y saguá, cordoneo embaraca, llenando la pita entera. Recordando tus palabras y una noche de verano, cuando pierna entre mis manos una dulce acaricia, y aunque tu nombre no supe, jamás te eché en el olvido, como un recuerdo querido, te brindo mi chamamé. Estoy solo recordando tus palabras, la bailanda campesina y el sonar del acordeón, de tu sonrisa, de árbol en tu mejilla, las promesas que curaste y el latín de un corazón. A aquel día no te sobró la luna, fue el que el testigo de una pasión, y se encendieron tus ojos negros cuando curaste aquel amor. Venía el aroma de naranjales, que perfumaba nuestra ilusión, no sé tu nombre, nunca lo supe, pero te llevo en el corazón. Estoy solo recordando tus palabras, la bailanda campesina y el sonar del acordeón, tus sonrisas revolen tus mejillas, las promesas que curaste y el latín de un corazón. A aquel día no te sobró la luna, fue el que el testigo de una pasión, y se encendieron tus ojos negros cuando curaste aquel amor. Venía el aroma de naranjales, que perfumaba nuestra ilusión, no sé tu nombre, nunca lo supe, pero te llevo en el corazón. Música Música ¡Gracias! 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 Por las calles de mi pueblo sin llevar un rumbo fijo Cruza triste y abatido por la pérdida del hijo Aquel gaucho que en mi pueblo le apodaron el cajillo Cruza triste y abatido por la pérdida del hijo Cruza triste y abatida del hijo Cruza triste y abatido por la pérdida del hijo A su memoria don Pedro por esa lucha tenaz Por ser el padre afectivo de la revista Iberá Porque elevamos el nombre de Cuatiáñe Iberá Terure tu pan hoy para que descanse en paz Llegó con los años duros a imponerlo regional Y se quedó para siempre alián la gran capital En su puesto de lucha el tiempo lo vio pasar Y ese tiempo y la nostalgia lo invitaron a viajar Hacia azul constelaciones es donde reina la paz Lo amó Pedro Mendoza, su lucha continuará Caballero, gran amigo, su mano franca tendió La imprenta estará vacía, el bronce se lo ganó Quisiera ser tu poeta para cantarle mejor Y decirle que está caleado, dolido su bandoneón Resonga su bella vista porque usted se nos marchó Aroma dulces de azares al tarahui lo envolvió Cuántos sueños musiquero en el aire del ramón Desde el verde y de la boca a los músicos al entorno Habrá bailanta orillera y en los salones caté Donde el zapuquei sea dueño del montarazamamé Alí donde reina el canto del melodioso sorzal Siempre andará su recuerdo, gran señor del litoral También el barrio Las Ranas seguro lo ha de extrañar Muy triste porque su partida en silencio es llorar Don Pedro, dile tu amigo, hombre de gran corazón Con el querido brindarle un responso en mi acordeón Con el querido brindarle un responso en mi acordeón